Ha salido un spoiler oficial de Skibit y Toilet 73 parte 2 y este spoiler tiene algunos mensajes ocultos que pocas personas se han dado cuenta y en este vídeo os lo voy a mostrar y además se ha confirmado la fecha oficial de salida del episodio 73 parte 2 de Skibit y Toilet por una conversación que ha tenido Dafukbun con un youtuber todo esto y más en este vídeo así que chicos quedaros hasta el final y muy importante recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver el episodio 73 parte 2 de Skibit y Toilet y por cierto recordar que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón así que además si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que va a pasar en Skibit y Toilet 73 parte 2 podéis ponerlo en comentarios porque también lo estaré leyendo y dando corazón ahora sí dicho esto vamos con todo lo que os tengo que mostrar vamos a ir directo al grano como a mi me gusta ya sabéis ya que el spoiler oficial ha salido y lo ha publicado Dafukbun esta vez en Twitter o X básicamente es una plataforma en la cual Dafukbun prácticamente nunca por no decir nunca ha publicado un spoiler ya que en Twitter normalmente Dafukbun lo que ha hecho es quejarse de algunos problemas que ha tenido con Youtube o con otros Youtubers además de también comunicar pues algunos problemas que ha tenido en la vida de Dafukbun es decir en el tema de la publicación de vídeos o problemas personales que ha tenido y demás pero la verdad bastante extraño lo que ha pasado ya que justamente ayer subió este spoiler que están viendo por pantalla en Twitter en el spoiler vemos como Dafukbun nos ha escrito lo siguiente cooking es decir lo que significa cocinando y ha puesto un emoji de una carita como por así decirlo como si estuviera ocultando algo o como si hubiera algo más detrás de esta imagen y es que realmente si lo hay ya que como ya sabéis se había filtrado y ya os dije yo en el vídeo anterior que os subí donde os mostré varias filtraciones que Jimin Toilet iba a morir en el episodio 73 parte 2 de Skibit Toilet y recordáis lo que os dije en el vídeo de ayer los suscriptores más reales si efectivamente os dije que se había filtrado que Dafukbun dijo que iba a morir Jimin Toilet muy probablemente y también yo os dije que muy probablemente Jimin Toilet se llevará con su muerte a uno de los titanes pues bueno la verdad es que este spoiler nos da un pequeño guiño a esto vale como digo lo que estoy diciendo ahora son simplemente teorías es posible que Jimin Toilet finalmente no muera y es posible que ningún titán finalmente muera pero la verdad que todo esto indica a que si tanto se ha hablado de que Jimin Toilet va a morir en el próximo capítulo y además encima yo mismo saqué la teoría de que Jimin Toilet aparte de morir se llevaría consigo con su muerte a un titán vemos como Dafukbun escribe la palabra cocinando con una cara como si ocultara algo y en la imagen del spoiler vemos a Jimin Toilet sufriendo el ataque del titán cámara la verdad creo y tiene toda la pinta de que Jimin Toilet va a acabar con un titán puede ser que con el titán cámara que casualmente es el que también os dije en el vídeo de ayer con mi teoría propia y parece ser que podría ser real como todas las teorías y filtraciones que os traigo al canal y fijaros porque esta carita de emoji que nos pone Dafukbun podría significarse esto de que realmente está cocinando algo en el episodio no solamente Jimin Toilet va a morir como todos esperan sino que también podría morir algún titán y el que sale con él en la imagen es el titán cámara así que podría pasar justamente lo que estoy diciendo dejadme en los comentarios que crees que puede pasar en el capítulo si crees que mi teoría es bastante acertada y confías en ella o que teoría tienes tú de lo que crees que puede pasar en el próximo capítulo por cierto la palabra secreta del vídeo es super titán cámara todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios super titán cámara se estará llevando un corazón ahora vamos con la fecha de salida del episodio 73 parte 2 de Skibir y Toilet y es que Dafukbun ha tenido una conversación con un youtuber el cual le ha preguntado lo siguiente básicamente lo resumo y lo traduzco brevemente le pregunta a Dafukbun ¿es posible que el episodio 73 parte 2 o hay alguna posibilidad de que el episodio 73 parte 2 llegue a finales del mes de abril? y Dafukbun le responde creo que si podría llegar a finales de este mes aunque no puedo confirmar ni prometer nada como digo chicos no puedo prometer nada lo acaba de decir Dafukbun lo acabáis de leer pero todo apunta a que el episodio 73 parte 2 podría llegar cualquiera de estos 3 próximos días mañana día 28 de abril el día 29 de abril que es el lunes o el día 30 de abril que es el martes la verdad yo creo y apuesto a que va a salir el día 30 que es martes ya que es el último día de mes y seguramente Dafukbun aún esté terminando el episodio puliendo algunos detalles algunos efectos especiales y es posible que salga el día 30 o como él dice no promete nada así que podría llegar el día 1 o el día 2 del próximo mes es decir el miércoles de la semana que viene o el jueves déjame en los comentarios cuando crees que va a salir el episodio y si tienes ganas de verlo la verdad es que el spoiler me ha dejado bastante intrigado ya que parece que van a acabar con Jim en Toilet de una manera bastante bastante épica con el brazo de un astro Toilet el cual tiene puesto el titán camera aunque podríamos ver también lamentablemente la muerte del titán camera o de algún titán pero bueno déjame en los comentarios que piensas y bueno espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo chicos me despido un saludo adiós